¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, sube! ¡No lo creo! ¡Coño, destapa, destapa! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Concéntrate, cacique! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡Vamos, cacique, vamos! ¡Vamos, cacique, vamos! ¡Vamos, ponle! ¡Vamos, ponle! ¡Vamos, ponle! ¡Vamos, ponle! ¡Vamos, ponle! ¡Ana, sube, a la vez, sube! ¡No te digo, no te digo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Destapa ese canasto! ¡Ven, ven, ven! ¡Dios mío, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Difende, defende! ¡Difende! 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 Vamos a meterlo, porque si no... Eso es, eso es. Open, baby. No te digo, no te digo. Vifer! Vifer! Sois, 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 sois. Vamos, 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 entras. Superes, superes. ¿Cuánto lleva en colectivo, muchachos? Llevan un paño. ¡Juegale bonito! ¡Juegale bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tapa ese canazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estamos en buena defensa! ¡Vamos a hacer buen trabajo en el canazo! ¡Vamos, vamos! ¡Entra, entra! ¡Qué peligro! ¡No se frustra cualquiera, nada! ¡Sigan! ¡Hala, hala, hala! ¡Organiza, papi! ¡Organiza! ¡Vamos a hacerla! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma, calma, calma! ¡Por favor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 14-11 gracias a este último tirito detrás ¡Vamos todos!